Más o menos, no, muy bien, muy bien, vamos a continuar con nuestra lección sobre tengo hambre, tengo hambre. Vamos a checar rápidamente los nombres en la página sesenta y cinco, en la página sesenta y cinco, a ver por favor, van a poner los nombres aquí, van a escribir los nombres, este que es el primero que son. ¿Por qué es diferente? Ah, ok, I don't know why I have here. Ah, sorry, 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 this is the first one, this is the first one. El primero que es, sorry because we are going to check very fast, ajá, because of the time. Este que es, carne de ternera o carne de res. El siguiente. Carne de cordero, ok. El siguiente. Pollo. El siguiente. Carne de puerco. El siguiente. Bueno, es pescado. There are too many types of fish here. El siguiente. I think it's salmón. Salmón. Escribe igual, es salmón. El siguiente. El siguiente. Ay, es sardina. No, no es sardina. Esta es sardina. Y este. Este es atún. Atún. Después seguimos con sardinas. El siguiente es. Gambas. El siguiente. Calamar. El siguiente. Mejillones. El siguiente. Calabacitas o calabacines. A ver, you try, you try. Very fast, you check. Very fast. A ver, vamos a continuar. Checamos juntos. El siguiente. Aquí son, ¿qué son estas? Gambas. Después, este, después de las gambas. Calamar. Calamar, después. Mejillones. Mejillones. Después. Calabacines. Calabacines. Después. Judías verdes. Judías verdes. Después. Lechuga. Después. Pepino. 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 Después. Pepino. Después. Ongos. Hongos. Este, este tipo de hongos se llaman champiñones. 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 Después. Después de los champiñones. Berenjena. Después. Es calabaza. 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 Después de la calabaza. Ajo. 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 Aja. Después. Papas. Papas o patatas. Después. Cebolla. Cebolla. Después. Chiles. Chiles. Después. Aceitunas. Después. Limones. Limones. Continuamos. El siguiente. Pimientos. 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 Después. Sanahorias. Sanahorias. Ajá. You don't say sanahor. No. Sanahorias. Sanahorias. Después. Tomate. Tomate. Después. Guisantes. Después. Sandía. Después. Melocotones. Después. Uvas. Después. Después. Melón. Después. Aguacate. Aguacate. Después. Manzana. Manzana. El siguiente. Plátanos. Plátanos. Después. Piña. Piña. Después. Papaya. Después. Pera. Pera. Después. 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 Es pasta. Es pasta. Quizás sí es pasta. El siguiente es huevos. El siguiente. Aceite de oliva. Aceite de oliva. El siguiente. Hamburguesa. Hamburguesa. Después. El siguiente se llaman tapas. 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 Las tapas son españolas. En España son muy famosas las tapas. Es, you know, it's a piece of bread, and the top you can put, I don't know, este, atún, o un aceite de oliva, anything, something very delicious. Aceitunas. El siguiente es? Sandwich. ¿Qué? Sandwich. Sandwich o un bocadillo. 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 Sandwich, ok, o también es bocadillo. Bocadillo. Después es? Espagueti. Espagueti. Después del espagueti, siguen las salchichas. 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 Después es el? Después de salchichas. Pastel. Pastel. Después? Patatas fritas. 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 Después, ensalada. Ensalada y el último es una sopa. Bueno, ese es el vocabulario que ustedes ya, eh, se supone que ya deben de saber. A ver, en el, tienen aquí una, eh, las fotocopias. Entonces, la lista de la compra. La lista de la compra. Vamos a ver un video. We are going to check. Ajá. Vamos a ver un video. Y por favor. Primero, primero, primero ven. Ajá. Primero ven. Y después, escriben las palabras que faltan. A ver, atención. Even though, if you don't know the meaning of some words, could you please listen and write down because you know how to read. Ajá. Even though you don't know the meaning, after I want to explain the meaning, could you please write down what kind of thing you can, eh, identify, what kind of words you can identify. Bueno, a ver, vamos a ver. Gracias. Bienvenidos al curso de español. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos de compas. Aprendemos a pedir e identificar un producto. Y a comprar en un mercado o un supermercado. Buenos días, ¿qué le pongo? Quiero un kilo de manzanas. ¿De las verdes o de las rojas? De las rojas. También aprendemos a pagar. ¿Cuánto es? Tres cerdos, por favor. Esto es una lista de la compra. Un kilo de manzanas rojas, pan, aceite. Lista de la compra. Y ahora la excedente. Atención a la pregunta. ¿Qué compra Lucas en el mercado? Tomates, cebollas o manzanas. ¿Puedes hacer que la compre de esta semana Lucas? ¿Sí? ¿Qué compra? Aquí tienes. La lista me la compra. Buenos días. Buenos días. Quiero una lechuga grande. Una lechuga grande. También quiero dos kilos de patatas. ¿Algo más? Un kilo de manzanas, por favor. ¿De cuáles? De esas, de las rojas. Aquí tienes. ¿Algo más? Nada más, gracias. ¿Cuánto es? 12,50. Aquí tienes. ¿Sabes? Hola, buenos días. ¿Qué le pongo? Quiero pimientos. ¿De cuáles? ¿De los rojos o de los verdes? De estos. No, no, no. De estos. Pimientos verdes. ¿Cuántos pimientos le pongo? Un kilo, por favor. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Elena, hola. ¿Qué haces? Comprueba lo de otra barra, mira. ¿Qué le fue cocinero? ¿Algo más? Sí. Me pongo dos kilos de tomates. ¿De cuáles? ¿De los verdes o de los rojos? Verdes. ¿Por qué no vienes a comer morriera? ¿Mañana? Sí. Sí, me encantaba. ¿Qué tal? ¿De los rojos? ¿Algo más? ¿Cómo, loco? ¿Con 30 minutos? Ajá, cuál. ¿De los rojos? ¿Cómo, loco? ¿No? ¿Cómo, loco. ¿De los rojos? ¿De los rojos? Bienvenidos al curso de español. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos de compras. Aprendemos a pedir e identificar un producto. Y a comprar en un mercado o un supermercado. Buenos días, ¿qué le pongo? Quiero un kilo de manzanas. ¿De las verdes o de las rojas? De las rojas. También aprendemos a pagar. ¿Cuánto es? Tres euros, por favor. Esto es una lista de la compra. Un kilo de manzanas rojas, pan, aceite. Lista de la compra. Y ahora la externa. Atención a la pregunta. ¿Qué compra Lucas en el mercado? ¿Qué le pongo? Toma esto. Cebollas. O manzanas. ¿Puedes hacer la compra de esta semana Lucas? ¿Sí? ¿Qué compro? Aquí tienes. Y la lista de la compra. Buenos días. Buenos días. Quiero una lechuga grande. Una lechuga grande. También quiero dos kilos de manzanas. ¿Algo más? Un kilo de manzanas, por favor. ¿De cuáles? De esas, de las rojas. ¿Aquí tiene? ¿Algo más? Nada más, gracias. ¿Cuánto es? 12,50. A mí. ¿Adiós? Hola, buenos días. ¿Qué le pongo? Quiero pimientos. ¿De cuáles? ¿De los rojos o de los verdes? De estos. No, no, no. De esos. Pimientos de manzanas. ¿Cuántos minutos le pongo? Un kilo. Por favor. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Elena, hola. ¿Qué haces? Comprame la de una barra, mira. ¿Eres buen consigliere? ¿Algo más? Eh, sí. ¿Me pones dos kilos de tomates? ¿De cuáles? ¿De los verdes o de los babús? Verdes. ¿Por qué me iréis a comer mañana? ¿Mañana? Sí. Sí, encantada. ¿Algo más? Ok. A ver, vamos a revisar, vamos a checar. La primera parte. Pedir identificar un producto. Para comprar. How you can ask, por ejemplo, buenos días. ¿Qué le? Pongo. ¿Qué le pongo? El verbo es poner. Poner, ¿qué significa poner? To put something in any places. ¿Para qué le pongo es? I think maybe because when the people buy, you put the, por ejemplo, los plátanos, las manzanas in his bag. Ajá. Then, eh, en inglés, you can say, what can I say, I can give you, no? I can sell to you. Vamos a ver, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Quiero un kilo de manzanas. De las? Verdes. Verdes o de las? Verdes. Verdes o de las rojas. De las rojas. Para pagar. ¿Qué significa pagar? Pagar significa to pay. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ajá. ¿Qué significa cuánto es? How much is it? Ajá. ¿Cuánto es? Y dice, tres, tres euros, por favor. Por favor, please. Ajá. Esto es una lista de la compra. Esto es una lista de la compra. When you are going to, you go for shopping and you are going to buy things, sometimes you make a list. No? Manzanas, peras, huevos, etc. Esta es la lista. La lista de la compra. La lista de la compra. Continuamos con, ay, en la lista de la compra es un kilo de manzanas rojas, pan, aceite, la lista de la compra. El diálogo uno. Que dice, la mamá dice, puedes hacer, puedes hacer, puedes hacer, puedes hacer, puedes hacer la compra. Comprar, ¿qué significa comprar? Comprar, to buy, ajá, este es verbo. Comprar, este es noun, este es sustantivo. ¿Puedes hacer la compra? De esta semana, de esta semana, de esta semana, puedes hacer la compra. Do you, you can make the, the shopping, ajá, from this week. Semana, ¿qué significa semana? Es week. Lucas dice, sí, ¿qué compro? Sí, ¿qué compro? Compro, ¿qué significa comprar o compro? Buy. ¿Cómo se conjuga el verbo comprar? El verbo comprar. Comprar es yo, yo compro. Tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compráis y ellos compran. Yo compro, entonces, el, I feel hot, I don't know, it's not working the, the aircon. I don't know, you can check it, it's working the aircon. Entonces, aquí, dice, sí, ¿qué compro? Dice, aquí tienes la lista de la compra, aquí tienes. Aquí, aquí, here, do you have, here, aquí significa here. Aquí tienes, do you have, aquí tienes la lista de la compra. El número dos, dice, buenos días. El siguiente, buenos días. Quiero, quiero, quiero una lechuga. I think it's okay, you can't change them. Quiero una lechuga grande. Una lechuga, grande, ¿qué significa grande? Big. Una lechuga grande. También quiero dos kilos de, dos kilos de, dos kilos de, de qué, patatas, de patatas. Después es algo, algo más. ¿Qué significa algo más? Something else. Algo más. Un kilo de manzanas, por favor. De cuáles, de cuáles, de cuáles. Because there are different type of apple. Dice, un kilo de manzanas, por favor. De esas, de las rojas, de las rojas. Aquí tiene. Here, do you have. Algo más. Algo más. Nada más. Nada más. Nada más. Oye, yo, nada, nada más. Gracias. Algo más, something else. If you want to buy more things, you say, sí. Sí, and then you continue. Sí, quiero unos pepinos, una lechuga, unas zanahorias. Ok, if you don't want to buy more things, how do you say? Nada más. Nada más. Después, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Son doce con cincuenta. Aquí tiene a Dios. Aquí tiene a Dios. It's very hot. Because we cannot do it. Very hot. Bueno, vamos a continuar con la parte del desayuno. Vamos a practicar cómo ordenar. Do you remember? Cómo ordenar. Está el mesero. Es el mesero y el cliente. Es only one person que desea. Y son dos personas que desean. A ver, entonces, por ejemplo, vamos a practicar. El mesero o el cliente dice, ay, buenos días. ¿No? Es el mesero, ay, buenos días. Y el cliente dice, buenos días. Después dice, ¿qué desea? Y es only one person. Es, ah, ¿qué desea? Varias personas que desean. ¿Qué desean? ¿Qué significa que desean? What do you want? ¿Qué desean? Después, el cliente uno dice, yo quiero café con leche y pan dulce. Café con leche. Café con leche y pan dulce. Pan dulce. ¿Pan qué significa? Pan. Bread. Dulce. Sweet. There are sweet bread, right? Pan dulce, por favor, please. El otro cliente dice, ay, yo quiero un té. Yo quiero un té y huevos con jamón. Huevos, eggs, wheat, ham. A ver, vamos a practicar. Ustedes, bueno, a ver, primero vamos a leer. Buenos días. Buenos días. ¿Qué desean? ¿Qué desean? ¿Qué desean? ¿Qué desean? Yo quiero café con leche. Yo quiero café con leche. Y pan dulce, por favor. Y pan dulce, por favor. El cliente dos, yo quiero un té y huevos con jamón. Yo quiero un té y huevos con jamón. I think it's better to write down like this. Entonces, ¿pueden practicar? Estos son, este es el menú, esta es la carta. Pueden escoger café con leche, leche, café, té, zumo de naranja. Y está un bocadillo, pan dulce, pan con mantequilla y mermelada, etcétera, etcétera. Ok, a ver, entonces ustedes practican. ¿Quién es el camarero? Tú eres el camarero y luego tú eres la mesera. ¿Qué desean? La primera cliente dice, yo quiero café con leche y huevos con jamón. Y usted, y usted, y usted, porque es pola, y usted, no, y tú. Y usted, y usted. Este es el, you already know how to order en el desayuno, during the breakfast. Now we are checked during the lunch time. And then during the lunch time, este es el, esta es la carta en el restaurante. Sí. Fiesta en México, Española. Y usted ve en el, en la carta o en el menú está dividido. Primeiros, segundos, postres y también las bebidas. Este es primeros. During the lunch time, you know, this is part of the culture because it's the different way how to eat. Entonces el primeros is something very light. Something very light. Por ejemplo, las sopas, arroz, ensaladas, ok, eso es algo como, segundos, segundos es algo heavy, por ejemplo, carne, pollo, pescado, ese es el segundo. Y postres, ¿qué significa postres? Can you guess? Desert. Bebidas, ¿qué significa bebidas? Drinks. De bebidas están las aguas frescas, agua de limón, té, refrescos, café, jugo, zumo de naranja, zumo de, jugo de naranja, vino blanco. Vino blanco, I think here I have to correct, vino tinto. Vino blanco, blanco es white wine, y vino tinto, tinto es red wine, red wine. We are going to check, this is one by one, entonces estas son los primeros, los primeros, ¿eh? En los primeros son las sopas, sopas, esta es una sopa azteca, sopa azteca, this is Mexican soup, ajá, la sopa azteca, y ya, you know, the Mexican tortilla, la tortilla, we cut in many pieces, and we fry, and then we add in the soup. The soup is made of tomato, ajá, es de tomate. Después tiene queso, aguacate, pollo, pollo y un poco de chile, un poco, un poco, un poco de chile. Entonces, es deliciosa, deliciosa, deliciosa la sopa azteca. Esta es la sopa azteca, la sopa de champiñones, sopa de champiñones, sopa de verduras, sopa de verduras. Esta es sopa de patatas, sopa de patatas. I can tell you, you can repeat, repitan por favor para que puedan pronunciar bien. Sopa de patatas, sopa de patatas. Esta es consomé con arroz y pollo, consomé con arroz, el consomé con arroz y pollo es chicken soup con arroz. Arroz, ¿qué significa arroz? Rice y pollo. Caldo tlalpeño, caldo tlalpeño. El caldo tlalpeño es chicken soup, consomé, vegetal está el aguacate, queso, este cilantro y chipotle. Chipotle es un, es chile, chile. Quite delicious, este chile, el chipotle. Continuamos con los primeros, este es arroz a la mexicana. Arroz a la mexicana. Ajá, este tipo de arroz, you know how we prepare, we prepare oil, aceite, aceite, después es el arroz, luego lo freímos, 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 freímos. Y después se le agrega el tomate, salsa de tomate. Y después las verduras, estos chícharos. Este es el arroz a la mexicana. Finally became like this. Esta es la paella. 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 Paella es española. Española es arroz, arroz con mariscos, mariscos. Después estos son macarrones gratinados. Macarrones gratinados. Macarroni son italianos, ¿no? Los macarrones gratinados. Gratinados, ¿por qué? Porque tienen queso. 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 Ajá. Y en el, los, they, I think it's quite delicious, es muy delicioso, ¿no? Los macarrones gratinados. Y este es el gazpacho. Gazpacho. Este es, gazpacho es una sopa española. Sopa española. Sorry, because, yo soy de México, pero, also, I want to introduce this kind of dishes. Ajá. Es eso. Gazpacho es una sopa española. Ensalada mixta. Ensalada mixta. Okay, until here. Este es, sopa, este, sopa de verduras, sopa de champiñones, sopa de patatas, caldo tlalpeño, consomé con arroz y pollo, este es, mexicana, este es, paella, macarrones gratinados, ensalada mixta, gazpacho. Ahora son segundos, segundos, primeros no, primeros es something like, ¿eh? La sopa, arroz y ensaladas. Segundos, por favor, identifiquen muy bien, identifiquen los segundos. Este es, pollo, pollo con salsa de tomate. Este es, pollo, pollo con salsa de tomate. Este es, pollo asado con patatas. Pollo asado con patatas. Aquí está la traducción, ¿eh? Pollo asado con patatas. Este es, pilete de pescado. Pilete de pescado. Y este es, calamares a la romana. Calamares a la romana. Calamares a la romana. Estas son, albóndigas. Albóndigas. Albóndigas, es con carne. Ajá, este es, este es meatball, ¿eh? Después este es, tortilla de patata. Tortilla de patata. La tortilla de patatas es española. Es española. Chiles rellenos. Chiles rellenos. Chiles. I think they decide, ajá. Rellenos, you can fill with, por ejemplo, con papas, zanahorias. También you can fill with atún, with tuna. Ajá, atún. Bueno, después continuamos. Huevos con chorizo. Huevos con chorizo. Huevos con chorizo. Ok. A ver, entonces aquí este es, pollo con salsa de tomate. Pollo asado con patatas. 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 Este es, filete de pescado. Calamares a la romana. Estas son, albóndigas. Chilat de patatas. Estas son, chiles rellenos. Aquí son, huevos con chorizo. Ay. Estas son, postres. Postres. No son primeros, no son segundos. Son postres. Postres. Ajá. Y, you know, en el restaurante es, they bring one by one. Ajá, one by one. Entonces aquí es, el postres es el flan. 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 Es muy delicioso. Es el arroz con leche. Es muy delicioso. You must. Este es canela with cinnamon. Cinnamon. Cinnamon, they give very nice taste. Ajá. Y, of course, you can add some sugar. Azúcar. Azúcar. Este es helado. Helado de fresa. Helado de fresa. A ver. Este es el yogur. 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 Pastel de fresa. Pastel de fresa. You can change. Pastel de fresa, pastel de chocolate, pastel de naranja. Okay. Pastel de queso. Pastel de queso. Bueno, vamos a ver. Este es? Flan. 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 Arroz con leche. Helado de fresa. Yogur. Yogur. Y pastel de fresa. Okay. No, you know. Eh, estos son los primeros. Primero. Estos son? Segundos. Segundos. Y estos son los postres. Esta es la sopa azteca. Esta es? Sopa de champiñones. Sopa de champiñones. Sopa de verduras. Sopa de champiñones. Sopa de champiñones. Patatas. Sopa de champiñones. Caldo tlalpeño. Caldo tlalpeño. Ah, no, este es eh, que este es consomé. Este es caldo tlalpeño. Este es? Arroz a la mexicana. Y esta es la paella. Este es pollo. Con salsa de tomate. Pollo con patatas. El si. Pilete de pescado. Calamares a la romana. Estos son albóndigas. Este es paella. Chiles rellenos. Y este es huevos con chorizo. Plán. Arroz con leche. Helado. De fresa. Yogur. Y? Este de fresa. Ok. Esto sería que es? Este es un vaso. Un vaso. You can order to the, el mesero, mesero. Un vaso, por favor. Un vaso, por favor. Ajá. Una copa. Una copa, por favor. Una copa. Esta es una taza. Una taza. Una taza. Un tarro. Un tarro. Una copa. Una jarra. Una jarra. Una jarra. Una jarra. Con. Una jarra. Una jarra. Una jarra. Una jarra. Mi chico. Una jarra. ¿Para? Nueva jarra. yo quiero, yo quiero y you choose yo quiero sopa de patatas sopa de verduras o sopa de champiñones y el cliente dos dice pues pues, pues, pues y you are thinking pues yo quiero yo quiero y after you tell what kind of thing you want yo quiero yo quiero y de segundo y de segundo y de segundo ajá the second class de segundo de segundo que pueden pedir yo quiero pollo con salsa de tomate o filete de pescado o chiles rellenos etc, etc el cliente uno dice yo quiero yo quiero y you have to order y de postre y de postre y de postre ah yo quiero un arroz con leche y el otro cliente yo quiero flan o un pastel ok a ver entonces you try to eh practice ajá que van a tomar también pueden decir que desean o que van a tomar eh you continue ajá y de postre ante el de you can y algo más ok traten de practicar es una persona que que vas ajá y es polay que va que va a tomar de primero vas tú que va a tomar de primero para una persona es que va a tomar de primero y para beber y para beber y para beber ajá y para beber aquí you take care eh con el verbo querer querer que significa querer to want también desear es to want es yo quiero a ver repitan yo quiero es no yo quiero yo quiero yo quiero tú quieres tú quieres él quiere nosotros queremos nosotros queremos vosotros queréis vosotros queréis y ellos quieren quieren yo quiero eh quiero quiero ajá repitan por favor quiero 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 ajá ajá take care entonces yo quiero no yo quiero yo quiero yo quiero y also you can say yo deseo ok yo deseo yo deseo tú deseas él desea nosotros deseamos vosotros deseáis y ellos desean this is what you say ajá bueno you're ready try to don't read now ajá a ver de que eh buenas buenas tardes buenas tardes eh que va que van a tomar de primero o que va a tomar de primero que va es para una persona y que van es para dos tres cuatro personas a ver ahora no lean a ver algo algo muy importante algo muy importante ok y ustedes ya ordenaron verdad ah yo quiero de primero yo quiero una sopa de segundo yo quiero un pilete de pescado de postre quiero arroz con leche eh para beber yo quiero vino blanco ok y ustedes comen después después que que pasa we must ask for the bill ajá entonces este la cuenta por favor la cuenta mesero la cuenta por favor la cuenta la cuenta por favor aquí tiene la cuenta aquí tiene here here do you have aquí tiene here do you have y y you don't have cash how to say puedo pagar puedo pagar con tarjeta de crédito puedo ajá puedo puedo scan puedo puedo pagar puedo pagar pagar es to pay ¿eh? o may I pay puedo pagar con tarjeta de crédito ok puedo pagar con tarjeta de crédito sí o no ajá sí sí claro sí claro of course ajá sure ok la cuenta por favor o mesera mesera ajá mesera mesera bueno a ver vamos a practicar dos personas a ver yo quiero una ensalada solamente atención en esta parte eh you know por ejemplo en ensalada y you are going to ask for salad ensalada es la ensalada entonces yo quiero una ensalada ajá eh filete filete de pescado yo quiero un filete de pescado ajá eh sopa sopa de verdura yo quiero una sopa de verdura una sopa de verdura ajá you already done ajá a ver you can try a ver un aplauso para ellas buenas tardes buenas tardes no no entiende no entiende he doesn't understand porque está en México ajá ok es una persona es que va que va a tomar de primero que va a tomar de primero de primero quiero sopa de verdura y de segundo de segundo ocho asado con platas que que bebe que quiere que quiere para beber que quiere para beber y que quiere que quiere no entiende de no entiende ¡Rápido, rápido! Yo quiero tú. Yo quiero tú. ¡I want you! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo te quiero. ¡I want you! Yo te quiero. ¿Qué es? La cuenta. ¿La cuenta por babo? Aquí tiene, aquí tiene la cuenta. Aquí tiene. Aquí tiene. ¿Puedo pagar con la venta de dinero? No, 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 cash. ¿Cómo se dice cash? No, no, no. Con dinero. Con dinero. No, con dinero. Con dinero. No, 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 cash. No, no, cash. No, no. Yo no quiero pagar. No quiero pagar. Bueno, okay. Bueno. Try. You must try. Ajá. Lo importante. You know, the most important thing is, like, when I ask you to practice, uh-huh, you must be responsible and you ask your friend, your friend, you see, like, ah, they don't have this kind of feeling to practice, you help him, uh-huh, you push each other and then you help each other. In this way, you must practice and you must do it in this way. First, you can read. You do it in a step-by-step. First, you can read. And after, you tell your friend, don't read. You say, don't read. Okay? Then, don't read. You try. And after, okay. But you do it yourself because sometimes, because of the time, uh-huh, you must practice this part. Uh-huh. Sorry, because I have to finish this unit because, you know, you know, the next, the-after the break, you have a test. For the moment, it's okay, no? Until this unit, I think until here, we can finish this part. En la unidad dos, en la página cuarenta y, cuarenta y nueve, en la página cuarenta y nueve, en la página cuarenta y nueve, dice, completa las frases con las palabras del recuadro. Puedes usar el diccionario. Esta parte, en la página cuarenta y nueve, es muy importante. Este es sobre el estado de ánimo. If you want to describe the different, different state of mood, the people have different mood. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, dice, ay, que cansada estoy. Uh-huh. Que cansada estoy. What does it mean, okay, cansada estoy, how tired I am. Uh-huh. En esta parte, the students were able to know how to describe different types of mood, to know how to ask and describe different types of mood. Por ejemplo, you know, you, you can show your face, how, how is your mood. Okay, you can see the expression, las expresiones de la gente, las expresiones. Por ejemplo, en este caso es, este es alegre. Él está alegre. Él está alegre. Él está alegre. Este, ella, ella cómo está? Ella cómo está? Ella está alegre. Cómo está? Cómo está? Yo sé, cómo están? Ah, bien. Mal. Ajá. Cómo está? Alegre. Ella está alegre. Ellos cómo están? Están alegres. Él cómo está alegre. No. Él está triste. 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 ¿Qué significa triste? Sad. Sad. Eh, ella cómo está? Ella está triste. Él está triste, ella está triste. Aquí. Ella cómo está? Ella está enojada. 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 Y él cómo está? Enojado. Enojado. ¿Cómo está él? Él está nervioso. Y ella? Nerviosa. Nerviosa. Ella está nerviosa. ¿Cómo está él? Él está? Aburrido. Aburrido. ¿Qué significa aburrido? Boring. Aburrido. Aburrido. Y ella? Ay, perdón. Ella cómo está? Aburrida. 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 Él está preocupado. Preocupado. ¿Qué significa preocupado? Preocupado. Worry. Ajá. Preocupado y preocupada. Preocupada. Él está enfermo. 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 ¿Qué significa enfermo? Sick. Ella está enferma. Enferma. Cómo está él? Cansado. Cansado. ¿Qué es? Cansado. Tired. Tired. Y ella, cómo está ella? Ella está cansada. Cansada. Y ellos están cansados. ¿Cómo está ella? Enojada. Enojada. A ver, we are going to check very fast. One more time. Él está alegre. Alegre. ¿Cómo están alegres? ¿Cómo está él? Triste. Triste. Enojada. Enojado. Nervioso. Nerviosa. Aburrido. Aburrida. Preocupado. Preocupada. Enfermo. Enferma. Cansado. Cansada. Aquí, cómo está ella? Ella está? Enojada. ¿Y él cómo está? Alegre. Ella está triste. Ella, cómo está? Ella está cansada, preocupada, preocupada. ¿Ella cómo está? Ella falla. ¿Y él cómo está? Está nervioso. Está nervioso. Ajá. Ella está enferma. Ella, ¿cómo está? Aburrida. Y ella? Y ella? Nerviosa. 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 Bueno, ok. Triste. 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 ¿Y él cómo está? Hay claves. Aburrido. 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 Ok. ¿Y tú cómo estás? En este caso, ¿y tú cómo estás? How to? So, I think we don't have time for checking, I give you this list, extra words, also you can learn. Lo importante, the most important thing is how to use, because this kind of mood can change, the condition can change. Por ejemplo, ¿cómo estás? Ay, yo estoy triste, yo estoy triste. But tomorrow, the condition change. In this case, when the condition change, ¿verdad? You must use el verbo estar, estar, the condition change. Por ejemplo, ¿cómo estás? Yo estoy enferma, but tomorrow I recover. Then, the condition change, in this case, you must use el verbo estar. ¿Cómo se conjuga el verbo estar? El verbo estar es yo estoy tú, estás él, está nosotros. Vosotros estamos, vosotros estáis y ellas están. El verbo estar más un adjetivo. Los adjetivos de quien change, ajá, de que, de, de change according to the gender, masculino o femenino. Por ejemplo, yo estoy cansado, cansada. Tú estás, ¿qué es? Tú estás, aburrido, aburrida. Otro, otro, él está. Enfermo. Enferma. Nosotros estamos. There are adjectives that cannot change. Por ejemplo, este, triste. Triste, plural, tristes. Ok, etcétera, etcétera. A ver aquí, enojado. Bueno, vamos a poner aquí, enojados. Enojados. Enojadas. Aburridos, tristes. Feliz. Felices. Bueno, continuamos. Pero, there are other, in the book, you don't have too many information, but, por ejemplo, aquí, ¿cómo se usa el verbo tener? El verbo tener más el sustantivo, un sustantivo. Por ejemplo, tengo prisa. Tengo prisa. Here, you don't use adjectives. Tengo prisa. You have to take care. In this case, you say, tengo prisa, tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo frío, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, tengo razón, etcétera, etcétera. You cannot say, yo tengo cansado, yo tengo enojado, no, yo estoy enojada, yo estoy cansada, ajá. Estoy, you must use with adjective, estoy, you must use with adjective, this kind of word is nouns. But we are going to check, por ejemplo, aquí, one by one. Este es, tengo calor, tengo, es con el verbo tener, tengo calor, ellos tienen calor. Él tiene, él tiene. First, es, ¿cómo se conjuga el verbo tener? Es yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Aquí, yo tengo calor, ellos tienen calor. Él, él tiene frío, frío. Nosotros tenemos frío. Yo tengo hambre, hambre, ajá. Él tiene hambre, el bebé tiene hambre, él tiene hambre. Ella tiene sed, sed, ella tiene sed. Ella tiene sed, él tiene sed. Él tiene sueño. Sueño, él tiene sueño. Ella tiene sueño, el bebé tiene sueño. Ella tiene miedo, miedo, ¿qué es miedo? Scare, miedo. Ok, a ver, one more time. Yo tengo calor. Ellos tienen calor. Él tiene frío, tenemos frío. Yo tengo hambre, ella tiene sed, ella tiene sed. Él tiene sueño, ella tiene sueño. Ella tiene miedo, tiene miedo. Ella tiene mucho calor, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte, después de lo que quiero ver con ustedes, creo que lo más importante es diferenciar las palabras en su ejercicio. Por favor, Por ejemplo, aquí dice, ella está contenta. El siguiente está. Está aburrido, cansado. Tiene hambre, tiene, no está, ¿eh? Tiene. Lo más importante, the most important thing is to use the bed correctly. Tiene hambre. ¿Está? El siguiente es. Está enferma. Tiene, tiene, tiene calor, tiene calor, tiene sed, está nervioso, nervioso, está triste. Tiene, 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 sueño, está preocupada, tiene frío, tiene frío y tiene miedo, miedo, tiene miedo. Entonces, estos son, con el verbo tener, sorry because this is the last part, it's quite important. Lo más importante es, you must differentiate the verb. El verbo, está triste, está enojado, está, está enferma, tiene calor, tiene frío, tiene miedo, etc, etc. I think until here, right? You are, ¿están cansados? ¿Estás cansado? ¿Qué significa estás cansado? Are you tired? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Plural? ¿Sí? ¿Están tristes? No. No. Ok, pero están cansados, están cansados, muy cansados. Ok, until here, right? Bueno, la clase terminó. No. All right. Adiós. Adiós. Gracias.